Llegamos al final de esta primera parte con una composición del maestro Abel Moreno del año 85. Una obra que está dedicada a Francisco Rivera Paquirri por su trágica muerte en el año 84 y que en un principio se llamó Marcha fúnebre a la muerte de un tolero y que después se le cambió el nombre por Dior a los clarines. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!